Con su permiso señores, voy a trobar ante ustedes Al senador de mi estado, Julio César Aguirre Méndez Es senador por guerrero, siempre pensando en su gente Luchando brazo con brazo, en las demandas del pueblo Siempre ha sido muy consciente, sin olvidar sus raíces Sigue siempre sus ideales, le cueste lo que le cueste De maestro hasta senador, con esfuerzos lo ha logrado Su trabajo lo demuestra, en donde quiera que ha estado Proponiendo iniciativas, en beneficio del pueblo Gestionando ante el gobierno, demandas para el progreso Es su labor, una respuesta a la gente Sabemos que su trayectoria es de honestidad valiente Sabemos que su trayectoria es de honestidad valiente Desde la gente sencilla, con los pies sobre la tierra Su equidad se manifiesta, con el trato muy amable Y democracia es su bandera, muchos guerrerenses le damos Nuestro voto de confianza, y es confianza de la buena De maestro hasta senador, con esfuerzos lo ha logrado Su trabajo lo demuestra, en donde quiera que ha estado Proponiendo iniciativas, en beneficio del pueblo Gestionando ante el gobierno, demandas para el progreso Es su labor, una respuesta a la gente Sabemos que su trayectoria es de honestidad valiente Sabemos que su trayectoria es de honestidad valiente Es su labor, una respuesta a la gente Sabemos que su trayectoria es de honestidad valiente 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 Gracias por ver el video.